Cualquier imagen, vídeo o audio que busquemos por internet, todo tiene copyright, es decir, no lo podemos utilizar. Tendríamos que pedir permiso al autor y que el autor no lo concediera, cosa que a veces no resulta fácil y podríamos perder bastante tiempo. Para eso se ha quedado Creative Commons. Yo suelo poner Creative Commons Fotos y directamente entro en este link que entra en esta página. ¿En qué consiste Creative Commons? Son unas licencias que se han creado para que el autor elija la licencia que más se adapta a su obra, la ponga y diga, por ejemplo, las licencias van a tener estos símbolos. Este símbolo lo tienen todas prácticamente, que es que tienes que decir quién es el autor. Si tiene este símbolo es que no puedes usarla para fines comerciales, el igual es que no la puedes modificar y este símbolo significa que la licencia que haya puesto el autor, si tú creas otra obra o la utilizas, tienes que utilizar la misma licencia. Por ejemplo, si el autor no ha permitido usos comerciales, tú no puedes permitirlo o al revés. La actividad que teníamos que hacer era la primavera de Igualdi. Para eso podemos seleccionar en imágenes, en música o en vídeo, vamos a seleccionar unas fotos que estarán en imágenes y podemos poner flores. Flores o podemos poner riachuelo, podemos poner lo que queramos. Aquí en Creative Commons podemos decir si se permite el uso comercial o no, si la modificación está permitida o no, podemos hacer un poquito de filtro. Vamos a elegir esta foto, por ejemplo, la amarilla. En esta foto amarilla, como vemos aquí la licencia, tenemos que decir quién es el autor y tenemos que mantener la misma licencia que ha elegido el autor. Para utilizar la foto, ¿cómo lo hacemos de una manera legal? Lo que tenemos que hacer es copiar el título, botón derecho copiar y los meto, por ejemplo, en un Word, luego ya lo pegaré donde sea. Le doy a texto sin formato. Espacio, abro paréntesis, ya he copiado el título, que es estas flores amarillas y ahora ¿dónde la vamos a encontrar? Pues en esta URL. La copio y le doy a pegar el título especial. Cierro paréntesis, coma y espacio. Ahora tendría que ir a el autor. El autor se llama Ana Rey, que es el nombre de arriba. Copiar. Y lo que tengo que escribir es by, espacio, y pego ahora, o escribo Ana Rey. ¿Este by qué significa? Este by es en inglés, es como decir que es hecho por Ana Rey. Luego pongo espacio y pondría ahora el link de esta chica. Ahora, esta chica entra en su página y tiene esta página de aquí. Le doy a copiar la URL y tenemos la página. Y ahora con lo mismo pegado especial y lo pego. Cierro paréntesis, coma y espacio. Y ahora por último tendría que poner la licencia. Cierro esta página y me voy. La licencia es esta. Clico aquí y la licencia, como veis, es by-sa. Pues me voy al Word y pondría cc de Creative Commons by-sa. Y ahora tendría que poner el link de la licencia donde está. Yo puedo poner este link, pero hay una nueva versión. Tendría que clicar en esta nueva versión, porque esta es la 4.0. Y copiaría, como veis, copio, pero es lo mismo, es by-sa. Esta es la licencia y la llevaría aquí. Y lo mismo, pegado especial. Y cierro paréntesis y espacio. Entonces, ¿qué es? Esto es el título más el link donde encontramos la foto del título. Por quien la ha creado, que es el autor, más el link de la página de quien la ha creado. Y el tipo de licencia que es, más el link de la licencia que es. Y con esto ya tendríamos nombrada la foto. Y lo tendría que hacer en todas las fotos que utilice de las personas que sean. Luego también necesitábamos un vídeo. Para hacer el vídeo, pues entro otra vez, Creative Commons. Pongo fotos, yo pongo fotos, siempre, o ponéis vídeo si queréis. Y entro en este de aquí, pero tengo que ir aquí donde pone YouTube. Estos son vídeos. Clico aquí y pongo Primavera de Vivaldi. Entro, como veis, pues hay gente tocando, buscaría el vídeo que más me gustara. Pues este cuarteto, una chiquita. En principio vamos a coger este de las flautas. Para que mejor sonara. Muy bien. Una vez lo tengo, tengo que hacer exactamente el mismo proceso. Lo único que aquí voy a ir a mostrar. Me pone mostrar, esto es para comprobar que realmente es la licencia que hace Commons. Y tengo que hacer lo mismo. Tengo que poner título de la obra. Copiaría esto. Luego copiaría el link de la obra, que es la URL. Luego iríamos a el autor. El autor es el dueño del canal. En este caso, Fluid Masters. Copiaría el nombre del canal. Abriría una nueva pestaña. Y copiaría también la URL del canal. Y por último, copiaría qué tipo de licencia es. En este caso, la licencia es siempre la misma. Es ccby. Siempre YouTube utiliza esta licencia. Copio esto. Y entre paréntesis pondría este de aquí. La daría a copiar, que es la URL de la licencia, el ccby. Y ya tendría todo lo necesario para decir quién es el autor de los materiales que estoy utilizando. Pues esto lo colocaría, por ejemplo, si subo un vídeo a YouTube, lo colocaría en lo que es la descripción. Y con esto ya lo tendréis de una manera legal. ¡Suscríbete al canal!